Bienvenidos a los vídeos formativos del programa Menulang de Landing Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo cobrar un ticket, cómo poder utilizar distintas formas de pago en el cobro de ese ticket, cómo calcular el cambio y cómo crear formas de pago adicionales. Bien, tenemos una mesa, vamos a tener una mesa en la que tenemos unas consumiciones, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a querer cobrar esta mesa, ¿vale? El cobro lo realizaremos desde este icono que tenemos aquí habilitado con una billetera, con el nombre de cobro. Aquí es donde daremos a cobrar y aquí nos aparece la ventana de cobro, donde encontramos cuatro formas de pago que vienen por defecto en el programa. Contado, tarjeta, cuenta, cuando dejan a deber y vale en el caso de los vales de devolución. Cuando en un negocio compramos algo lo devolvemos y en vez de devolvernos el dinero o en tarjeta nos devuelven un vale para utilizar en futuras compras. El vale quizás sea la opción de pago que menos vamos a utilizar en Menulang. Nosotros simplemente con clicar sobre cada una de esas formas, por ejemplo, voy a clicar sobre tarjeta, el programa ya me cambia la forma de pago del ticket. Pincho sobre contado, pincho sobre tarjeta y me lo va cambiando, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, en este caso quisiese calcular el cambio que me van a devolver sobre esto, imaginémonos que el cliente me va a pagar con 10 euros y yo quiero saber el cambio. En esta calculadora que está aquí en este teclado numérico que está aquí al lado de contado, clico sobre él, introduzco la cantidad que me pagan al contado y veo que aquí arriba a la derecha me aparece cuál sería mi cambio, ¿de acuerdo? Para calcular el cambio escribimos sobre la forma de pago contado el dinero con el que nos paga el cliente y el programa nos calculará el pago. El cambio, finalizamos el ticket imprimiendo o no imprimiendo. Recordemos que no siempre vamos a querer imprimir esos tickets, aunque le demos a no imprimir, ese ticket sí sube a la facturación, pero no se imprime. Si yo ahora, por ejemplo, no he impreso ese ticket y el cliente me dice ah, mira, es que quería ticket, simplemente con darle a este icono que puedo tener aquí habilitado este acceso directo de último ticket, estaré imprimiendo ese último ticket. Vamos a suponer otra casuística que nos puede pasar. Tenemos una mesa en la que vamos a poner diferentes consumiciones, ¿vale? Y nos lo van a querer pagar, esa cuenta nos la van a pagar, vamos de nuevo a cobro. Nos la van a pagar parte al contado y parte en tarjeta. Podemos utilizar las formas de pago que queramos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar contado y tarjeta, pero pueden pagarnos una parte al contado, otra parte en tarjeta, otra parte dejarlo a cuenta. Lo que hago, me voy a la parte de contado y en el teclado numérico que tengo aquí habilito el importe que me van a pagar al contado. Pues, por ejemplo, me van a pagar 15 euros al contado. Clico sobre tarjeta, sobre la forma de pago tarjeta y el programa ya me está calculando el dinero que corresponderá a tarjeta de ese total una vez contando con los 15 euros que van al contado. Es lo que os decía, si queremos, pues imaginaros 15 euros al contado, 10 en tarjeta y el resto me lo dejan a deber, ¿vale? Podemos utilizar las formas de pago que queramos. El programa permite una combinación de formas de pago mixta. Voy a dejar esta de cuenta a cero y finalizamos imprimiendo o no imprimiendo. Cada vez que finalizamos un ticket, aquí en la cabecera del programa, en esta parte negra, vemos que nos aparece el total y el cambio que habría que dar en el caso de que fuese necesario. El tiempo que esta información está aquí es configurable. Bien, y ya lo último que nos queda por ver en este vídeo es la creación de nuevas formas de pago. Habíamos visto que a la hora de cobrar tenemos cuatro formas de pago que vienen con el programa. Contado, tarjeta, cuenta y vale. No podemos eliminarlas, no podemos modificar el nombre, pero sí podemos crear nuevas formas de pago que nosotros queramos tener. Por ejemplo, si queremos admitir la forma de pago como Bizum o queremos trabajar con, queremos que también quede aquí constancia, pues forma de pago por transferencia o a lo mejor que nos tiene pasado con clientes. Tienen dos datáfonos para las tarjetas, pues uno del Banco Santander y otro del Banco Bilbao Vizcaya. Pues este que trae por defecto el programa, lo dejan para un tarjetero, para un datáfono y crean otra forma de pago adicional para ese datáfono. Vamos a crear la forma de pago adicional Bizum. Anulo este ticket que lo había hecho, por ejemplo. ¿Cómo creamos nuevas formas de pago? Nos venimos a Config, Mantenimientos y aquí en esta cuarta línea, Formas de pago. Le damos a Más, como hacemos en todo el programa para crear, le damos a Más. El código 1 me vale y en Descripción ponemos Bizum, Forma de pago Bizum, lo que nosotros queramos. Es importante que ya marcar esto que tenemos aquí, Forma de pago de TPV. En este mantenimiento de Formas de pago podemos crear tanto formas de pago para el TPV, para el menú LAN, ¿vale? Esta forma de pago para el TPV es en el menú LAN, en nuestra pantalla de cobro, o también para el almacén. Por eso, para distinguirlas, este check es el que hará que distinguamos las formas de pago que vamos a utilizar en nuestra ventana de cobro de las que no utilizamos ahí. Una vez que marcamos que es una forma de pago de TPV, veis que el resto de campos se inhabilitan, porque no son para configurar en las formas de pago de TPV. Finalizo dándole al disquet de Guardar y veréis lo que ocurre ahora cuando quiera finalizar un ticket. Bien, cobramos y veis que ahora me aparece aquí una forma de pago adicional Bizum, ¿vale? Pues clicando sobre ella funciona de la misma forma que las demás, aunque la haya creado yo de forma manual, que no venga por defecto en el programa. Funciona igual que si fuese un contado o una tarjeta. Si clicamos sobre ella, el programa nos traspasa el dinero ahí. También pueden pagarnos parte al contado, parte en Bizum. El Bizum va a funcionar como el resto de formas de pago. Y finalizamos el ticket imprimiendo o no imprimiendo. Si nos venimos a nuestro control de caja, en Config, Mantenimientos, Control de caja, vemos que nos aparece en el arqueo de caja una nueva forma de pago, la que hemos creado, el Bizum. Esto después también saldrá reflejado en el cierre de caja. Si creáis una forma de pago adicional y cuando cerréis el turno o cerréis la caja no os aparece en la Z o en la X en esas impresiones que hacéis del cierre de turno y del cierre de caja, eso se puede habilitar por medio de formatos, ¿de acuerdo? Y así que ahora para finalizar, quiero que veamos porque todo esto, cada vez que estábamos cobrando, veníamos a este icono de cobro y pasábamos por la ventana de cobro desde donde podemos facturar tickets, esto se ve en otro vídeo, o desde donde realizamos nuestro cobro. Pero también podríais decirme, y estas dos opciones que hay aquí de efectivo y tarjeta, estos son cobros express, cobros rápidos en efectivo y cobros rápidos en tarjeta. Esto es muy típico para, por ejemplo, locales de los cafés por la mañana. Aquí te dejo el euro 20 del café, aquí te dejo los dos euros de la Coca-Cola, aquí, sabes que no hace falta pasar por esta ventana. Nos van a ahorrar clics. Veréis que yo le voy a dar ahora, tengo aquí subido el agua, le voy a dar a efectivo, el ticket está cobrado, pero no hemos pasado por la ventana de cobro, es un cobro más rápido. Se puede configurar que tanto en la forma de pago de cobro express efectivo o cobro express tarjeta, se imprima o no se imprima ticket. La de tarjeta funciona de la misma forma. Le doy aquí y estos tickets ya estarían cobrados. Si me voy a config, mantenimientos, tickets y facturas, puedo ver los dos tickets que tengo aquí cobrados por cobros express. El cobro express es el mismo que el cobro de la ventana, por la que pasamos en la ventana, donde seleccionamos contado o tarjeta. Va a subir la misma facturación, ese ticket, este cobrado mediante cobro, efectivo express o tarjeta express. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí el vídeo en el que vemos cómo cobrar un ticket, cómo dar un cambio, crear formas de pago adicionales y el cobro express en efectivo y en tarjeta. Para cualquier duda que tengáis, podéis llamarnos al teléfono de soporte, escribirnos un email a soporte arroba landin punto es. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos que subamos. Muchas gracias. Gracias.